Ahí antes de venir para acá Llamé, se hicieron dos licitaciones Me dicen que las dos licitaciones Quedaron desiertas No hubo gente que se haya Presentado para las licitaciones Bueno, entonces le dije De realidad, bueno, si, escúchame Si con 14 millones de pesos no conseguiste Dos empresas, o una empresa Para hacerlo, subí el monto Para que aparezca alguna empresa Que le interese hacer la obra Dice, pero si esa obra vale 13 millones 14 millones, bueno Acá valdrá 20 millones Levanta el valor porque necesitamos reparar